bueno sean bienvenidos a otro vídeo más acá en los traviesos en el campo esperando se encuentren bien ahí miren acá pues ya casi finalizando ahí miren los arranques ahora hasta malo se incorporó por ahí anda malo con todo hoy te volviste travieso malo vaya anda dándole con todo con qué furia dijo le pega para terminar más rápido ya vamos a ir a poner cafecito ya va a haber cafecito por ahí no se aflijan hola que la hora está bien fresca para tomar café y ahí anda papi el colocho el más reconocido como el colocho aunque ya voló los colochos ya no le ven colocho casi que barbaridad el sol andan con todo es que así está duro ahí era puro barro pueden ver todo barro barro todo eso fuera igual en el país suyo allá es más más diferente mi país hay otro modo ah de verdad tierrita negra y blanquita no 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 hay mucho barro como para que no si aquí sí demasiado como está el terreno exagerado para acabar ahí ya casi terminó ahí va jose ya casi termina ahí de darle el toque final ahí está ahí está y aquí vamos a pasar por acá vamos a ir allá donde está el travieso mayor ahí está con todo también ajajaja ya llegando venga de hoy sí ya casi hoy sí ya ya se le ve buen seis y esto es lo más difícil verdad lo que más cansa aquí aquí donde va a ser la sala tiene que tener que haber un canote no sé cuántos canopes que ocuparían aquí que hace unos tres cuartos unos trepas unos trepas que sea algo grande también algo muy grande para poder cubrir sí bueno y ahí está papaya de celaya mire hoy como le anda hoy enllantado jeje no hombre quiere ver usted la suela no es cualquiera ajajaja anda bien enllantado él dice anda estrenando ahí y usted yo ahí tengo los niños los cuatro cuatro por cuatro pero usted dice que yo aquí los ando tenia jajajaja jajajaja aquí le cae en el teatro como aquel zapatillo era el payoto le vea el cholo como el pie un terrón de estos le pone para que se quede cabal ah no uno de estos le pone ahí a veces ando saqueado de tierra pero como ellos son grandecitos entonces no no me estorba la tierra que le mete no le estorba ah es que mire pues estos zapatos eran de malo ajajaja José Arnulfo el malo se lo dieron a la cañera mire este fue el filazo que se se pegó mire si no hubieran dado esos zapatos era su senderida mire al cuero le llego allí mire que barbaridad si era pasado tantito mas y le llega ay no dios me guarde no hombre por otro trabajo tiene que ser porque iba a rozar caña ajajaja son algo duros si de ahí son duros de que por eso así de que le anda bien bien ensapatado allá anda Will Will le anda matando cucas también no ya pronto voy a poner los otros allá también ajajaja que paso se le ha asampado un terrón ajajaja quiero ver ajajajaja ahí está allá estaba haciendo la bolqueta la bolqueta la bolqueta la ve que como es en el carbe acá ahí está vaya papaya de celaya y eso es treno verdad que se anda allí lo atamos ajajaj vengan a pararse aquí a la pero los defiendes y eso verdad es gracias ahí a una linda persona por ahí verdad que vio que se le había descascarado al william andaba ahí que con lástima no quería meter con zapitos andado por ahí para entonces andar un calzado adecuado y miren si la puro cátedra vaya ahí está mire anda luciendo su estreno ahí verdad que gracias ahí a esta linda persona pues agradeciéndole mucho verdad que son más altos los tuyos iguales yo creo que así que muchísimas gracias a esa persona pues que tomó esta decisión pues de descansar y quería comprar los zapatillos entonces va para trabajar y la protección le cae alguna de sus piedritas ya no le duele tanto le cae esta rondeada todo no le duele mucho no ya no va andamos con la flocha andamos con pala y le derrumban una piedra peligroso no se le cae ajá así que hacerle ahí pues y que Dios lo multiplique pues gracias por ese bonito gesto que tuvo ella con nosotros pues de hoy le andamos ya más protegidos miren ahí andan miren porque lo otro viste que fíjese que una vez le hubiera testado para que los tenis así no aguantan no tiene que hacer zapatos adecuados por eso para eso si tiene que hacer zapatos adecuados en cambio esto si ya se sabe pues que es para si para el trabajo miren los cuatro y somos miren ve yo le voy a decir y somos 4x4 jajaja y le dicen y le dicen los 4x4 y le dicen los Caterpins ajá tengo los míos también por ahorita no los ha estrenado no los ha estrenado ajá pero ya casi va ya los vamos a aventar ya los vamos a aventar va está bien entonces ya los voy a decir así que gracias a esta persona que tomó a bien en calzarlos mandar esta ayuda que le agradezco de corazón la ayuda de todos por supuesto miren los videos igual y este pues esta persona dijo que se haga así se hizo y pues gracias va le va a bendecir ahí a ella y a la familia están las palabras de el travieso se le rompió el pantalón si el pantalón se le rompió allí lo trabí jajaja jajaja en el tango así es que bueno vamos a seguir por acá yo, que ya están listos jajaja 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 no apacita jajaja 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 Bueno, como ya vieron, mira ahí esta papaya de cerlay, con sus mascotines. Es cerrosa, mira, el día que me viene a poner así, mira, me viene a poner enfrente. Como estaba chuleando el pachito. Vale, Claviesa. ¿Cómo está mi Claviesa? ¿Cómo está? Salude. Es su... Claviesa. Venga. Va. Venga. Venga, ves. Bueno, este, acá, mire, después de terminar la jornada, pues ahorita, relajando el queique. Venga. No, y queremos que vaya conociendo al pachito porque a veces se huela y ella se ha visto un poco... Llegrosa. Sí, se ha visto un poco, este... Pachito. Como sospechosa en que lo quiere agarrar. Mira al pacha y cuando la mira, algo así. Ah, se asusta también. No, le quiere pegar una mordida. Ah. Mira. Ajá. Yo le digo que no la tiene que amortar porque entonces sí lo va a comer. Sí, se lo va a hartar, dijo aquel. Sí, se lo va a hartar, dijo aquel. Ah. ¿A dónde? Ah. Ah. Bueno, gentes, eh, cordial saludo, pues, siempre. Gracias por ver, estar viendo el video. Hasta el final, denmele like siempre. Y bueno, los anjos están terminados, gentes. Gracias a Dios. Y ya el nivel de sanjo ya está terminado. Y bueno. Ahí está otra mascota, mire. Ahí está la otra mascota. Es que a quién le gustan las mascotas. Ven, mire, esta es otra que ha venido. No, pero es de por ahí, de la mamá de Kenia, eh. Ahí, si es que. Ajá. Y bueno. Hermal. No se vayan a perder. Hermal 7. Lo que les vamos a estar subiendo. Sí. Va a estar bueno. Sí, buenísimo. Va a estar bueno. Porque ya pronto ustedes van a ver todo como el sistema que se va a construir. Ajá. Porque este va a ser un sistema de construcción de esta casa. Va a ser diferente a como estaba. Ajá. Va a ser diferente. Así es que ahí le vamos a ir dejando el dato paso a paso de cómo va a ser. Va William. Ajá. Con todo va. Sí, con todo. Ahí está. Ya acá están ya todos. Sí, la verdad es que sí. Mire. Vamos a hacer un pequeño sondeo. Pueden ver. Ahí. Este es un cuarcel. Vaya, entonces, mire, ahí está. Sí, miren la gente. Esas ahí se quedan. Sí, esas ahí se quedan. Arrancas con piedras. Porque va a llevar piedras. Sí. Igual que aquellas, miren. Como va con piedras, digamos. Piense que sí, solo los anjos se ven chiquitos los cuadritos, gente. Sí. Pero ya van a ver cuando... Sí, hombre. Sí. No, hombre. Pero ni se va a ver Leonel y William. Y también el de los suscriptores. Aquí va a estar, gente. Aquí va a estar. Aquí va a estar. Aquí va a estar. Aquí va a estar la casita. El de visita. Cuando quieran visitar. Allá va a estar el cuarto. Allá va este. Ajá. así que este es como este es un cuarto este es un cuarto este un cuarto y hasta el otro cuarto ya hasta el otro cuarto y hasta el otro cuarto son cuatro y la sala así es que no se vaya a perder los vídeos que vamos a llevar de siempre y no se me vaya a aburrir porque pues sí solo de aquí ver mi modo pero como te sentí william cansado más así no como te sentí ya de ver los avances que tenemos porque para imaginar desde que empezó a quitar lo de las láminas faltaba un gran trabajar falta todavía pero ya estamos la madera la lámina las paredes el repello sacar toda la tierra y también como por una parte de frente bonito porque más que todo ninguno además tenemos un cuarto sí hay exacto que la casa no estaba bien no estaba bien ubicada y el cuarto bueno más pequeña hasta la tocada compartir camas en sólo tanto le dormía había un gran había un gran tapés cova allí dormían todito los gatillos todos los gatillos amontonados ahí pero ahí anda Terry y por aquí así era que estaba lo del sillóncito al imaginarse que por aquí era que estaban las cosas por ahí sillóncito no por aquí así y ahí estaba lo de la cama cabal así es que bueno ahí estamos siempre me está tocando duro pero llevamos un propósito es el que yo hiciste hay un cuadradito de hula hasta hula a mi era mi trabajo y cuál es el que vos hiciste después fue que los pedimos allá con hula chiqui crac en las piedronas miren todas las que salieron de aquí salieron varias ahí había como un arranque pero esas ahí estaban yo sé eso no no eran de arranque esas ahí estaban bueno ahí hay un contraluxe este bueno yo les voy a dejar este vídeo hasta acá gracias por haber estado con los otros por estar los apoyando por estar los comentando por estar los dando los buenos deseos cabal primeramente yo ya van a tener su casa sí así es así es así que saluditos pues bendiciones esto es lo que le queríamos dar informarles los anjos ya están terminados y pues no se vaya a perder los vídeos que vienen a continuación porque les vamos a ir enseñando enseñando el nuevo modelo que vamos a hacer la casa primero dios así que bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo te vemos en un próximo vídeo